Si me quieres te quiero Si quieres que te quiera, pájaro verde Si quieres que te quiera, has de quererme Verde la rama, verde el romero Arrodíllate la mañaza de pelo Con la cinta que cuelga de mi sombrero ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte? Si tienes la ventana llena de gente Ay sí, sí, sí será verdad Mi amante prisionero dice la verdad Que dice que lo olvide, no le puedo olvidar Que dice que lo olvide, no será verdad Algún día por verte, dinero daba Ahora por no verte, vuelvo la cara Verde la rama, verde el romero Arrodíllate la mañaza de pelo Con la cinta que cuelga de mi sombrero Si quieres que te quiera, has de quererme A un pueblo que se llama Yaquilambre Ay sí, sí, sí será verdad Mi amante prisionero dice la verdad Que dice que lo olvide, no le puedo olvidar Que dice que lo olvide, no será verdad Cuando estoy en el baile, no sé cantarés Cuando estoy en la iglesia, vienen a pares Verde la rama, verde el romero Arrodíllate la mañaza de pelo Con la cinta que cuelga de mi sombrero Si quieres que te quiera, cómprame un burro Con las orejas verdes y azul el culo Ay sí, sí, sí será verdad Mi amante prisionero, qué pena me da Me dice que lo olvide, no le puedo olvidar Me dice que lo olvide, no será verdad Verde la rama, verde el romero Arrodíllate la mañaza de pelo Con la cinta que cuelga de mi sombrero Con la cinta que cuelga de mi sombrero